Música Alguien me ha sacado algunos datos curiosos que siempre saca de los procesos electorales, pero miren esto, y esto lo vamos a mejorar, pues mañana, yo se lo prometo que está todo muy crudo, era trabajar un poco anoche, pero si en las primarias, como tenemos el dato que ustedes vieron en el mapa, votaron 2.300.000, que es un poco más de 2.300.000, pero redondemos, 2.300.000 personas, y en cada máquina electoral votan 20 personas en una hora, es decir, 160 en las 8 horas, se necesitarían 14.375 máquinas sin parar para que votaran esos 2.300.000. La Junta Central Electoral había puesto un tiempo, incluso, y había ciertas dificultades, funcionaron 11.000 máquinas, el promedio de votantes para cada máquina pasó a ser entonces de 209, muy superior al promedio que ellos dieron de 3 minutos por votante, saldría a 26 personas por hora. Después, esto lo voy a explicar un poco más, pero son datos curiosos, usted tiene que calcular la cantidad de máquinas que tiene, con la cantidad de votantes, cuánto tiempo tendrían cada uno de esos votantes, luce ser demasiado rápido. Bueno, hay otros gráficos, que incluso están mejores, que están mostrando por hora, cómo fueron esos cambios por hora, eso yo se lo prometo para mañana, con una mejor, digamos, coordinación y demás, porque es en tiempo real que lo estamos trabajando. Yo sí quiero, además de que Rosario nos aborde un poco la situación del PLD, pero vamos a destinar un poquito nuestra mirada a un partido que casi, al tener esa pugna y que estaba polarizado el Partido de la Liberación Dominicana, y además el Partido Gobernante, con todos los recursos y con Gonzalo saliendo en todos lados, que miráramos el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que tuvo procesos cerrados, que la gente no entendió que era cerrado, que algunos quisieron ir a votar. Pero sí me llama la atención, y ponga el mapa, señor director, la porción tan baja de participación que tuvo el PRM, de su propia militancia, es decir, el PRM, ¿qué pasó con la militancia interna del partido? ¿Cómo lo ve la lectura que le da? Miren eso. De 1.296.382.294, que decide en el PRM, ahí lo tenemos. Sí, pero fíjate, que en términos porcentuales, está bien. Está bien. En términos porcentuales está bien, porque es que en primarias, mira, yo estimé que en estas primarias, yo estimé que en estas primarias iban a votar alrededor del 30%, y ahí anda, 30.37 votó del padrón en las primarias. Eso es alto, porque los parámetros internacionales en países donde el voto no es obligatorio, está entre un 15% y un 30%. O sea, que nosotros quedamos, la República Dominicana quedó en el punto alto de porcentaje de participación electoral en las primarias. Bueno, el PLD, 25%, porque era el padrón abierto. El padrón enterito, exactamente. Sí, 7 millones. Pero si tú le quitaras al padrón entero los que son miembros del padrón del PRM, no es que se lo podías quitar, porque una persona, aunque estuviese inscrita en el padrón del PRM, podría votar en el PLD si no votaba en el PRM. Pero lo que te quiero decir es que la participación electoral de los dos partidos y total, en base a esos números, está bien. Está bien y está en el tope del parámetro internacional del porcentaje de personas que votan en unas primarias. O sea, que los dominicanos votaron y votaron en buen número. Bueno, me están diciendo que hemos desaparecido del canal de YouTube. Voy a verificar a ver qué fue lo que pasó. La gente se está quejando. Teníamos una mañana luminosa porque teníamos mucha gente. De hecho, me llamaron del Seibo. Espero que me estén mirando entonces por televisión para comunicar. Gracias a Melvin y a los seibanos que están ahí. Ah, mira, sí, volvió a entrar. Pero en un momento determinado se fue la transmisión. Yo le pido disculpas. Hemos tenido no sé por qué. Y la gente se está quejando. Y la gente piensa que hay un complot. Un plazo electrónico. No, no, no entró algo así. Pero yo, bueno, se puede pasar eso también. Obviamente, Hipólito Mejía fue contundente en la victoria de Luis Abinader. Fue un mensaje bien claro. Ya la carrera política de Hipólito Mejía había dicho que probablemente se retiraría. ¿Eso fue lo que él dijo? Lo cumplirá. Bueno, no le queda de otra, pero el mensaje fue claro. Ya que delegue, que elija, que busque a quien le guste como candidato del PRM. Pero ya la gente tiene que comenzar a ceder en este país. Está bueno. No podemos querer reproducir las épocas anteriores donde había presidentes casi vitalicios. Ya no es posible. Las sociedades necesitan cambios. Los cambios a veces son peores. Eso es cierto. Pero la democracia se basa en cambios, no en que siempre sean los mismos. Y eso hay que aprenderlo y hay que arriesgarse. Repito, no hay garantía de que lo nuevo va a ser mejor. Pero la novedad, la alternancia en el poder, que lleguen nuevas personas, es un componente esencial de la democracia. Si no, tuviéramos monarquías o tuviéramos dictadura. Pero si queremos democracia, tenemos que saber que va a haber cambios. Y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en mejorar la calidad de la oferta de candidaturas. Porque estamos en un momento peligroso, en el sentido de que la gente con más formación, con mayor ética, con más compromiso cívico, no quiere entrar a la política. ¿Es que le da brega pasar? Porque tiene que hacer negocios, tiene... Le da brega pasar. Y es con el dedo de... Le da brega pasar, es sumamente costoso. Tiene que lamber muchísimo. O sea, es un tollo. La gente no quiere meterse en ese lodazal. Si tú tienes, o sea, ciertos estándares de calidad, para usar un término que se usa en mercadología. Entonces, ¿qué pasa? Se le está dejando el espacio político a gente que va por dinero, por movilidad social, que no tiene mayor formación ética ni compromiso con un acto de honorabilidad en la política. Y eso es sumamente peligroso, porque así dañamos rápido la democracia. Bueno, el rol del Estado, digamos, a nivel institucional, el rol del Estado... ¿Alguna vez dijo Danilo Medina que el Estado lo venció ahora también a doctora Leónel Fernández? Yo veía una... Yo creo que Leónel Fernández se fue por el fraude electrónico, porque no se atrevió a decir lo mismo que dijo Danilo en el 2007. Porque realmente lo que Danilo dijo fue, me venció el Estado. ¿Quién era el Estado? Leónel Fernández. Sí, lo que pasa es que los políticos piensan que son eternos en el poder. Entonces, no mejoran las condiciones institucionales, se aprovechan. Y entonces, cuando les toca eso, porque uno ve... Hay cosas muy irónicas, ¿no? Por ejemplo, en la... Leónel Fernández acompañado de Roberto Rosario, que está exigiendo a la Junta, oído sordo cuando estaba totalmente. Entonces, pero no hay dudas de que el Estado... Estamos hablando que incluso... Incluso, no hay esa... No es Leónel Fernández tan... Ellos hablaban de una minoría casi insignificante al doctor Leónel Fernández. Pero si uno se pone a ver que fue ahí cabeza con cabeza, tomando en cuenta que estos tienen el Estado, todos los funcionarios trabajando, horas hombres trabajando, gente del espacio de trabajo... Que es empleada pública amenazada sin manifestar a su apoyo del doctor Leónel Fernández. Me decía una empleada pública, es mejor que yo salga en una fotografía con Luis Abinader que con Leónel Fernández. Gente que fue incluso cancelada de sus cargos por estar apoyando al doctor Leónel Fernández. Toda esa publicidad que tenía, porque él dice que lo hizo en 66 días, pero ya decía Reinaldo Pared que tenía un año desde obras públicas. Entonces, estamos hablando de que el Estado otra vez volvió a estar de una manera decisiva. Mira, esta era una contienda entre un Leónel Fernández tres veces presidente, una figura conocida por todo el mundo en este país, presidente del PLD, el, digamos, el líder histórico de los que quedan vivos del PLD, porque ya Bush falleció. Entonces, estamos hablando de una figura de esa magnitud, expresidente tres veces, presidente del partido, líder del partido, todo eso. Enfrentarse a una figura así es sumamente difícil, sumamente difícil. Ahí lo que se dio fue una competencia entre el peso de ese liderazgo y el Estado en tanto la facción de Danilo Medina está en el gobierno ahora mismo. Esa es la lucha. ¿Qué mostró la militancia PLDísta, que fue la que fundamentalmente fue a votar? Porque la gente que no es PLDísta o muy simpatizante del PLD, en su inmensa mayoría no fue a votar. Lo que eso significa es que la base electoral fundamental del PLD se dividió en dos. Está partido en dos. Está partido en dos. Y uno de los retos que tiene el PLD es cómo reunificar esa base electoral que se partió en dos en este proceso de primarias. Bueno, Rosario Espinal, después hablamos de lo que nos espera. Si esta es, como dijo el presidente ayer cuando le tocó hablar, la antesala de lo que veremos en las elecciones del 2020, incluyendo ese aspecto. Muchísimas gracias. Mañana mejoramos estas gráficas. Tenemos esos detalles curiosos. Para el 2020, que renuncien todos los funcionarios que quieren hacer campaña. Sí, esa debe ser una consigna. Que renuncien todos los que quieren hacer campaña. Eso es básico. Renuncia a los funcionarios que quieran hacer campaña y limpieza de los entornos electorales 2020. Nos vamos hasta mañana y regresamos a las 11 de la mañana aquí. ¡Gracias!